Vamos a ver el musical del primer día, señor director, por favor. Que pase la acusada. En presencia del honolable jurado, damos comienzo a este proceso. Que la acusada es rubia y despampanante, con desde conocimiento público, que lo permitido es ser rubia o despampanante, pero nunca ambas cosas a la vez. ¡Avención! Que se ha tomado ni más ni menos que cuatro meses de vacaciones sin ningún tipo de remordimiento por el agravante de que lo volvería a hacer, según se puede notar a simple vista. Silencio, por favor, que ha incurrido en severas violaciones al código del conductor, diciendo lo primero que le ha venido a la cabeza, cuando los usos y costumbres, obviamente, recomiendan todo lo contrario. Y que ha permanecido durante mucho tiempo como favorita del público, desoyendo una ley fundamental en la física, que enuncia que todo lo que sube, tiene que bajar. ¡Silencio en la sala! La acusada... ¿Tiene algo que decir? Me fui de vacaciones, pero ya estoy de vuelta Fue por jazmín, pobre angelito Estaba estresado por ladrar día y noche A quienes sin razón quieren juzgarme Que si vengo, que si voy Casada o soltera Ustedes siempre están ahí Y eso es lo que cuenta ¡Qué barbaridad! Me quieren juzgar Yo no soy culpable ¿Eres culpable, sí, señor? No, no puede ser Nada es gratis, ni sucede Por casualidad ¿Yo qué puedo hacer? Por lo que genera usted Tendrá que responder No me ha ido mal Y jamás voy a cambiar Y a los que se sorprenden De que me anime a todo Y sea como soy Les aseguro Que nunca ha sido fácil Y he pagado el precio Por la libertad Con la que vivo Hago lo que quiero Y que soy rulla Bailo y canto Un disparo al corazón Que siempre da en el blanco ¡Qué barbaridad! Me quieren juzgar Yo no soy culpable ¿Eres culpable, sí, señor? No, no puede ser Nada es gratis, ni sucede Por casualidad Yo qué puedo hacer Por lo que genera usted Tendrá que responder No me ha ido mal Y jamás voy a cambiar ¡Más voy a cambiar! ¡Gracias! ¡Gracias!